Ay, que te quiero, ay, que te quiero Ay, que te quiero Con el alma en la vida y el cuerpo entero Con el alma en la vida y el cuerpo entero Y el cuerpo entero, y el cuerpo entero Y el cuerpo entero La calle del castillo La están arando De rosas y claveles La están sembrando La están sembrando, la están sembrando La van sembrando Arriba, arriba, arriba Y arriba, arriba Arriba está el que premia y el que castiga Y el que castiga, y el que castiga Y el que castiga Señores jugadores Busca cuidado Porque las seguidillas se han terminado Y esas son ellas Y estas son ellas Y estas son las altonas Las de mi tierra Y estas son las altonas Las de mi tierra La de mi tierra La de mi tierra Ante anoche y anoche y esta mañana Me salieron los perros Me salieron los perros Mis pensamientos Mis pensamientos Señores tocadores Vengan cuidado Ay, 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 ay Porque ya las altonas Se han terminado Se han terminado Se han terminado ¡Que sé!